Beats Buggy un juego lanzado el 16 de septiembre del 2014 por muchos años el juego no había puesto lo que eran algo nuevo en sus actualizaciones por lo tanto en el 2023 habían anunciado que iba a venir lo que era un nuevo auto para el juego y es así como empezamos con la historia del auto Grand Prix así que si todavía no te has suscribido te invito a que lo hagas para que no te pierdas de ningún video y también dale un pulgar para saber que te ha gustado el video. Todo empezó un día miércoles por la mañana estando en mi casa era uno de los chicos que más le gustaba jugar Beats Buggy en me fui a ver que podía hallar de en youtube entonces me aparecieron varios vídeos de que había salido un nuevo auto en el juego yo no me lo podía creer así que fui a la play store y busqué el juego y vi que se tenía que actualizar también que decía que había un nuevo auto en eso me emocioné en unos minutos que ya se había actualizado entre pero me puse triste porque el auto se tenía que comprar para poder obtenerlo pero mis padres no contaban con una tarjeta de crédito así que me fui a youtube a ver si podía hallar una solución para poder tener el auto nuevo y lastimosamente no aparecía ningún tema que se tratara de cómo poder tener el auto así que me fui google a ver si podía tenerlo hackeado. Mientras haraba buscando y buscando no había tenido suerte ya tenía como 15 minutos de que había buscado pero en eso que volví a actualizar la página me apareció una página con el tema de lo que buscaba todo estaba normal en eso que entreví que la página comenzó a actualizarse muy extraño pero me apareció el juego y también con imágenes de cómo iba a ser si descargaba el juego que tenía monedas infinitas con gemas y todos los autos y personajes incluyendo el auto grand prix yo me había puesto feliz porque por fin había hallado el juego hackeado. Pero cuando estaba a punto de descargar el juego me apareció una advertencia que decía que si descargaba el juego tenía que acertar las condiciones que me pidiera el juego yo sin saber lo que pasara acepte los términos en eso se había comenzado a descargar el juego. En unos minutos que se había descargado lo comencé a instalar luego que se había instalado vi que el logón del juego estaba en blanco y negro pero no le tomé importancia y comencé a abrir el juego. Cuando entré de la nada sentí una sensación muy extraña así que fui rápidamente a los autos y me fui a seleccionar el auto grand prix pero había algo extraño vi que el auto se miraba normal pero tenía rascos con sangre regada por todo. Me había quedado muy sorprendido pero no lo quería seleccionar sentí que de la nada alguien me decía que lo seleccionara sentí escalofríos así que lo seleccioné. Me fui a iniciar una carrera en eso note que estaba una pista que no había jugado jamás así que la seleccioné para poder jugarla. Cuando estaba a punto de iniciar la carrera vi que mi auto no se movía era como que si tenía mente propia yo intenté mover pero no podía en dos segundos. Vi que debajo del auto comenzó a salir una mano negra con garras muy afiladas en eso tomo a mi personaje y lo apretó muy fuerte haciendo que sus partes salieran volando por todo el suelo. En eso salió la otra mano y comenzó a golpear la pantalla de mi teléfono yo del miedo lo avente me fui acercando muy lentamente vi que se había vuelto al inicio vi que del juego se comenzó a oír una voz muy aguda que me estaba diciendo algo pero no se oía muy bien. En eso se estaba comenzado a oír bien entonces me decía que me iba a dar una oportunidad para que desinstalara el juego si jugaba una carrera con él. Yo me había preguntado con quien en eso me respondió y me dijo que él estaba atrapado en el auto y que si alguien le ganaba al auto iba a ser libre pero que teniera cuidado ya que el auto Grand Prix no era muy limpio. Jugando las carreras en que estaba a punto de jugar uno contra uno vi que del auto estaba saliendo una sombra toda negra con ojos blancos yo sentí como el corazón me comenzó a latir fuerte así que empezó la carrera en unos minutos que estábamos en la última vuelta. Vi que en eso el auto comenzó a sacar las manos que había sacado de primero y estaba tomando cualquier cosa aventado melas adelante para que chocara pero como había tenido mucho de jugar el juego ya tenía práctica así que pase la meta. En eso el juego se me había cerrado vi que el logón había vuelto a como era sentí que no quería entrar pero igual no me importó y me dio igual así que entre todo estaba normal me fui a ver los autos estaba normales también vi que el auto Grand Prix había vuelto también a la normalidad pero me salí del juego y me pregunté que quien había sido la voz que se había escuchado de primero me había quedado con esa curiosidad. Bueno amigos hasta aquí termina el video espero les haya gustado mucho y si así fue me puedes regalar un purgar y suscribirte para que no te pierdas de ninguna de mis creepypasta mi nombre es el Francis y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.